Este es nuestro prenderito puro. Y ya se ve bien formadito. Ya identifican todo, ¿verdad? Más o menos. Sí, se ve ahí todo. Sí, la cabecita y todo. Mira, esa verdad. Cabecita. El cuerpo. El cuerpo. Mira, abajo se está poniendo la columna y la pulga. Entonces, aquí, está medio encorvadito todavía, pero voy a ir tomando una medida preliminar. ¿Se ven? Ok. De su cabeza a las pompis, que es la longitud cráneo cauda, mide 4.9 centímetros. Todo voy a hacer ahorita de este bebecito para no irnos así como la salera. Y vamos a ver su cabecita. Oye, le mando más ispañón chiquitito. Oye, mira. Sí. ¿Es ese? Sí, mira.